En Cartagena, en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, se ha inaugurado esta mañana la exposición permanente con piezas de la nave La Mercedes. Se pueden ver restauradas parte de los miles de monedas que regresaron a España después de una larga batalla en los tribunales frente a la empresa Odisei. Estos cazatesoros habían extraído del mar parte de la carga del barco hundido en 1804. La exposición, que va a ser gratuita durante la primera semana, muestra la construcción del buque y también su hundimiento. Gracias.